Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube Esta noche tengo una cena navideña Porque ya entramos en la temporada Que más me gusta del año Y quería Hacer el maquillaje que voy a llevar esta noche Con ustedes, ya que luego voy a seguir Mi día A trabajar y todo eso Y ya estoy lista para la noche Entonces, lo que hoy quiero hacer Es algo un poco festivo Quiero ponerme la boca roja Y hacerme un clásico cat eye Va a ser un maquillaje bastante simple Pero que utilizo mucho Voy a utilizar mi primer de la marca Laura Mercier Este es un foundation primer normal y corriente Que hidrata mucho Y no tiene como ninguna característica Así que les puede decir Que iluminará cara O que O O que ayuda a tapar los poros Es muy sencillo pues Es el clásico Y me imagino que el original Luego de aplicarme mi primer Voy a pasar a utilizar mi base líquida En esta oportunidad voy a usar la Too Much Lumi De L'Oreal Que es una base que Se habla muchísimo en Youtube Y la quise probar Y la verdad que me encantó Da un cierto brillo en la cara Por eso se llama Lumi Como que te da un efecto dewy Un efecto como Como brillante Pero que no se ve feo Poner el celular en silencio Y comienzo a Ponerla en toda mi cara Probablemente esta base sea Un tono un poco más claro Que el color de piel Que tengo ahorita Ya que fui la semana pasada A la playa Y estuve bastante bajo el sol Pero no importa Porque si tu base De la cara queda muy blanca La mejor manera Como para contrarrestar Ese blanco que tienes Y que te Y que el tono de tu piel De la cara esté parecido El de tu tono de piel del cuerpo Bronceando bien la cara Claro no muy exagerado Pero bronceando Luego de aplicarme Mi Mi base líquida Voy a pasar a ponerme El concealer O el corrector Voy a utilizar el Fit Me En tono light Que es este Que utilicé también En unos videos pasados Para hacerme El highlight Y el control líquido Luego de ponerme Mi corrector Voy a pasar a Sellar El maquillaje Que acabo de aplicar En la cara Para los ojos Voy a utilizar El Revlon Photo Ready Que es en tono Traslúcido O sea no tiene ningún color Y lo voy a hacer Con mi brocha A ver Con cual Voy a utilizar Esta brocha De Sephora Que no tiene ningún tono Ningún nombre Si no se llama Powder Y voy a Comenzar A Contornear Mi cara Para eso voy a utilizar Mi contour palette De Smashbox Y ahora lo voy a abrir Con chulé Añé la uña Si no la logro abrir No la utilizo No se abre Ya Que me acabo de pintar Las uñas Y no me las quería destrozar Pero ya pasó Este es Mi Mi contour palette Voy a tomar Mi brocha preferida Para hacerlo Que es la De Ulta Contour Bronzer Y comienzo a aplicar El tono más grisáceo Voy también a pasar A contornear un poco Mi nariz Siempre lo hago Con una brocha De sombras Porque Para tener más definición Utilizo esta De Bourjois Que es como Vertical Tomo un poquito Y aplico Muy poquito Esto me gusta hacerlo De vez en cuando No lo hago mucho Porque No tengo Mi nariz Es muy pequeña Y me gusta Difuminarlo Con los dedos Para que Como agarre Se vea más natural No se vea tan Marcado Paso Voy a pasar a broncear Luego de Haberme contorneado Me voy a A broncear Con este mismo tono Que trae La paleta Que es el del medio Es un poco más Tirando Hacia Rojizo O naranjado Entonces lo tomo Con esta brocha De E.L.F. Que se llama Complexion Brush Y lo voy pasando Por encima Del tono Que me había Puesto anteriormente Para contornear Esto va a ser No solo Que te de como Un tono cálido En la cara Sino también Va a ayudar A que no hayan Rayas muy marcadas En En el rostro Luego de haber Hecho esto Voy a pasar A echarme El iluminador El que tengo aquí Es el que Casi siempre uso Que es un Big Blush De E.L.F. En el tono Pinktastic A pesar que dice Que es un blush Funciona más Como un Iluminador Y el resultado Que da No es tan fuerte Ni es un color Literalmente Rosado Sino que es como Un champaña Tirando A rosado Luego de haberme Aplicado esto Paso al colorete Que este es el que Más me gusta Es de Essence Se llama Silky Touch Blush Y es en el tono Baby Doll Es un tono No tirando coral Sino un poco más fucsia Pero muy clarito Entonces se ve Bastante natural Claro Siempre dependiendo De la cantidad Que utilices Luego de esto Quiero pasar a sellar La otra parte De mi cara Que no he sellado Lo voy a hacer Con este Esta brocha De Ulta Que se llama Powder Y este polvo Y este polvo De Rimmel Se llama Stay Matte Esto lo voy a aplicar En las zonas Donde no he aplicado Ningún tipo de polvo Todavía Acá abajo Para definir También un poco más Ese contorno Y acá arriba Para sellar El resto de la cara Ahora voy a pasar A los ojos Primero voy a arreglarme Las cejas Lo compré en H&M Que tiene una puntica Muy pequeña Voy a pasar A aplicarme El polvo de Balmy Que tengo en la tapa rota Yo no me fajo Mucho rellenarme Las cejas Como pudieran ver Otras youtubers Que lo hacen Porque No me gusta Me gusta que se vean Bastante natural Y que no se vea Sabes La línea marcada Acá abajo Que se hacen Que no sé Por qué lo hacen Porque no me gusta Ahora voy a pasar A ponerme Mi sombra Voy a utilizar En esta ocasión La Color Tattoo Metal De 24 horas En el tono 70 Barely Branded Es un tono Color Champagne Que va como Muy bien Para la ocasión Decembrina Y lo aplico Solamente En el Párpado De mis ojos Siento que es Súper navideño Este color Me encanta Y es de esas bases Que se las recomiendo Que la compren Si la ven por ahí Porque No solo Porque no solo O sea No necesitas más nada Te llevas esto Y ya estás listo Si te vas de viaje O para cualquier ocasión Que vayas a A necesitar Utilizar Mi Mi delineador Líquido De la marca Milani Se llama Ultra Fine Liquid Eyeliner Y es en el tono Negro Es en el Número 01 Tiene una puntica Bastante Dura Y No les voy a parar Ni un poquito Mientras me lo hago Porque si no Va a ser un desastre Así que Vayan viendo Pero no voy a hablarles No tengo una manera Específica de ponérmela Voy poco a poco Esto es muy personal De cada quien Tú tienes que ir encontrando Cuál es la mejor manera Para ti de utilizarlo Y de hacértelo Y Hay tips y trucos Por ahí Pero realmente Yo no No utilizo ninguno Sino que voy poco a poco Y Puede que me equivoque Y lo vuelvo a hacer Y el peor error Que uno puede hacer Es Seguir Dándole y dándole Y dándole Para perfeccionarlo Porque lo vuelve Es un desastre Luego de esto Voy a aplicarme Mi rímel Que lo tengo En donde lo tengo Voy a utilizar El Better Than Sex De Too Faced Y ahora Para terminar Voy a aplicarme Una boca roja En esta oportunidad Voy a utilizar El Soft Matte Lip Cream De NYX En el tono Amsterdam Es un rojo Super navideño Y me encanta Como que el clásico rojo Y bueno Luego de aplicármelo Ya estamos listos Estamos preparados Para esta noche Estos maquillajes Que pueden hacer Para cualquier ocasión Que necesiten esta navidad Una cena El 24 El 31 Lo que necesiten Es algo muy clásico Muy navideño Entonces Me pareció bonito Para enseñárselos Como mi primer Tutorial navideño Y Pueden hacerlo Como les dije Para cualquier ocasión Ya saben No se olviden de suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós